Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tomamos la posta de las noticias, del análisis aquí en Radio Pauta. Después de Pauta Final seguimos con Reunión de Pauta. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde para revisar los temas de esta semana y la propuesta que tenemos de temas junto a nuestros panelistas el día de hoy. Gracias a los que están en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco también, 96.7 y en Pauta.cl. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Les presentamos nuestro equipo de los lunes que ya están conectados para comenzar la jornada de hoy. Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de SOFOFA y consejera de la entidad. Está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muy contenta de verlos. Gracias por acompañarnos igualmente. También nos acompaña Juan Carlos Eicholz, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios en la Universidad de Alfibáñez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Y Pablo Veloso completa nuestro panel, abogado, ex secretario general del Partido Socialista. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros después de este fin de semana largo. Espero que hayan podido recargar pilas y también poder disfrutar y descansar un poquitito pensando en esta nueva semana. Estamos con un ojo puesto en lo que está pasando en la Cámara de Diputados porque en unos minutos ya se debería votar el proyecto de quinto retiro. Hablamos del proyecto que presentaron los parlamentarios. Este quinto retiro que no tiene, digamos, condiciones. Es universal, es universal, tal como han sido los tres retiros que hasta ahora se han desarrollado. Y pronto deberíamos tener resultados de la votación. Y vamos a partir la conversación del día de hoy precisamente abordando el debate que está dándose ahí en la Cámara de Diputados. Porque recordemos que después de esta votación del proyecto se necesitan más de 90 votos para poder aprobar esta iniciativa. 93 para ser precisos. Después viene la votación del proyecto del gobierno con este retiro que está limitado y que está condicionado también al pago de algunas deudas. Y queremos poner el foco en particular en eso. Más allá del contenido de cada uno de estos proyectos y del análisis económico que se puede hacer de ellos. Queremos también analizarlo desde la perspectiva política y ver qué es lo que está en juego, sobre todo para el gobierno, con su iniciativa. Susana, ¿qué crees tú que va a resultar de esta estrategia del gobierno que está tratando de alguna manera de salvar la situación política, este escenario bien complejo, con su proyecto de retiro acotado? Uy, yo lo encuentro súper complejo la posición que está el gobierno. Más cuando el propio presidente Boric había votado a favor los retiros anteriores y por lo tanto ahora entrar a convencer con los mismos argumentos que siempre se dieron y que básicamente se fueron cumpliendo. Que esto iba a generar un daño tremendo a las pensiones futuras y que iba a tener un impacto en la inflación y en los mercados capitales como alzas de tasas de interés, etc. Lo veo muy complejo, veo que no tuvieron otra que presentar un proyecto alternativo que es igualmente malo, es un poco menos malo. Pero sigue siendo una mala idea el retirar fondos que están pensados para la jubilación y haciendo lo que quede casi como una cuenta corriente para poder hacer el pago de otros gastos. Pero sobre todo yo me gustaría hacer el punto de que ya nos acostumbramos a estos proyectos de ley, un proyecto de ley que es absolutamente inconstitucional por moción parlamentaria, que simplemente no se respeta la constitución vigente presentando e insistiendo con estas mociones de retiro de pensiones cuando está expresamente estipulado que esto es iniciativa del Ejecutivo. Evidentemente el segundo proyecto que está ingresando el Ejecutivo es de su iniciativa y por lo tanto es perfectamente legítimo, pero no lo es estas distintas mociones parlamentarias y sin embargo ya no es tema, y eso es preocupante. Pablo, ¿qué crees tú que está en juego aquí para el gobierno con su propuesta? Que según algunos reportes de la Cámara no estaban completamente garantizados los fotos para sacarlo adelante. Sí, yo he estado observando durante la tarde las posiciones de los diputados y una constante es que muchos argumentan a favor de uno de las dos opciones, pero dicen que no están decididos. Y conté por lo menos más de veinte. A mí me parece que Mario Marcel cometió un error garrafal, garrafal, al aceptar este invirido, este retiro Frankenstein, que es un retiro a más, que no resuelve uno de los principales argumentos de Marcelo, que es el peligro de la inflación, él lo dijo cuando era presidente del banco y lo ha dicho ahora como un instruciente del banco central. Creo que no debió haber aceptado, si eso fue presión de fuerzas al interior del gobierno, o de otros ministros, o del presidente, no debió haber aceptado bajo ningún respeto, porque esto pone en duda su rol principal. El rol principal era darle seguridad y certeza jurídica a distintos actores económicos, a los inversores, a los empresarios, también a los trabajadores. Me da la impresión que él, al haberse dejado convencer por este retiro acotado, que es bastante, si uno lo dice en rigor, está lleno de problemas, y lleno de letras chicas. O sea, ¿se van a pagar las deudas? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿se van a pagar las deudas? ¿Se van a prepagar? El prepago en los bancos está castigado. O sea, ¿quién se hace cargo de esas diferencias? Mira, no es el momento para especificar las debilidades técnicas que tiene, y que tiene ese proyecto del gobierno, pero a mí me parece que, tanto como si se aprueba, como si se rechaza, no es una buena señal para el ministro de Hacienda, que a esta altura, a mi punto, es el último bastión de la sensatez y de la cordura que hay en el ministro de Hacienda. Bueno, sí, claro, así ha sido levantado de alguna manera, ¿no? Desde que fue nombrado como ministro de Hacienda, por eso los efectos políticos son bien interesantes. Juan Carlos, ¿cómo es todo ese escenario para el gobierno? A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que está señalando Pablo, creo que el gobierno cometió un error al presentar este proyecto alternativo, porque claudica un poco de sus convicciones, y además vuelve al final del día todo transaccional, todo eso es una negociación. Entonces, ¿desde dónde se para el gobierno? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es aquello que constituye su quilla? Eso por un lado. Pero también quiero quizás agregar una mirada más grande, porque para mí la situación es gravísima, independiente de qué es lo que termina aprobándose o rechazándose. Es gravísima en el sentido de que estamos frente a una demagogia y a un populismo rampante. Por supuesto que se pueden utilizar los mismos argumentos que estaban vigentes el año pasado para el cuarto retiro para rechazar este quinto retiro, el quinto intento. Pero hay algo que es distinto y en lo cual se ha reparado poco. El año pasado estábamos a puertas de elecciones parlamentarias y típicamente cuando se acercan elecciones parlamentarias uno espera, ¿no es cierto? O al menos se puede entender en algo una posición un poco más demagógica de parte de los parlamentarios buscando sobre elecciones. ¿Pero qué no tenemos elecciones a puertas? Estamos a cuatro años de elecciones parlamentarias. No se está jugando nada cada uno de los diputados que está ahí, más allá de aquello que tiene que ver con su propio pensamiento. Lo que estamos viendo, y no lo voy a decir en todos, porque no es así, pero muchos parlamentarios, es simplemente un nivel de populismo que yo, por lo menos, no había visto jamás en mi vida en este país. Ya tengo ciertos años. Entonces la pregunta que me hago es ¿a cuánto estamos de que esta demagogia, este populismo que se ve cada vez más fuerte en el parlamento no vaya a terminar estando presente también en el Ejecutivo? Nunca hemos tenido, por lo menos desde la Vuelta de la Democracia hasta ahora, presidentes demagogos o populistas. No los hemos tenido. Y tampoco lo tenemos ahora. Gabriel Boric como presidente no es un presidente populista ni demagogos, un presidente serio, con sus ideas. Pero si esto sigue así, nadie nos asegura que un próximo presidente de la República sea como aquellos que hemos visto en otros países vecinos, simplemente operando desde el populismo y la demagogia. Juan Carlos, tomando ese punto, ¿cómo crees que puede afectar esto la credibilidad del gobierno? Eventual la aprobación de su proyecto o no. Pero te lo pregunto en particular porque en las encuestas también se ha visto un nivel de desaprobación que va creciendo, lo comentábamos de hecho hace un rato en pauta final, y en ciertos segmentos socioeconómicos es mayor todavía la desaprobación. En los sectores socioeconómicos de menores ingresos, la aprobación es más alta, la desaprobación digo, más alta que los niveles de desaprobación que tienen el ABS-1. Bueno, por ese lado, ¿cómo lo podemos vincular para amarrarlo al resultado de la jornada de hoy día en el Congreso? A ver, volviendo quizá un poco atrás en esto, yo creería, independiente de los costos políticos de corto plazo que hubiese tenido, que el gobierno se debería haber jugado por rechazar cualquier tipo de retiro. Le habría costado un poco al comienzo. Pero, Gabriel Boric, como presidente, estoy seguro, habría podido tener un discurso para hacer frente a esa situación, diciendo yo estoy dispuesto a asumir estos costos, pero esto lo estoy haciendo pensando en el beneficio del país y de esa misma gente, que eventualmente, pensando en el corto plazo, quiere un retiro rápido en este momento. Hoy día, ¿cómo se para? ¿Cómo se para? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuál es la línea argumentativa? ¿Cuáles son los principios desde los cuales se construye, ¿no es cierto?, un respaldo ciudadano. Yo creo que esa es la oportunidad que dejó pasar el gobierno, pese al efecto de corto plazo que podría haber tenido el rechazo a un cuarto retiro cualquiera fueran sus condiciones. Creo que hoy día está en una peor situación de la que estaba antes, con una desaprobación que también, por otras razones, viene hacia... va subiendo. ¿Susana? Tú preguntabas por el rango etario. Seguramente influye, ¿no? Porque cuando estamos hablando de retiro de pensiones, probablemente, o decías segmento socioeconómico, pero además... Sí, sí. Sí, sí. Pero además hay un tema del rango etario. Entonces yo creo que acá también es mucho... La aprobación o esa aprobación tiene mucho que ver con cómo le afecta cada uno, dependiendo de la etapa de la vida en que está, o de los ahorros que pueda tener, por ejemplo, con cada uno de estos retiros, más y más gente va quedando sin fondo. Y por lo tanto, es más propensa a ser más irresponsable porque ya no le afecta personalmente. Yo creo que ese es un problema. Pero yo insisto, yo creo que este es un problema que era muy difícil de enfrentar para el gobierno, producto de su propia responsabilidad en el pasado. Y, ojo, también este fue un problema del gobierno anterior, que no lo administró bien. Esto desde el primer día debía haberse puesto porque transgrede todas las reglas y porque es malo para el país. Pablo, una última pregunta antes de pasar a nuestro siguiente tema. ¿Qué pasa si es que el gobierno no logra alinear a sus fuerzas políticas también para aprobar su proyecto? Lo que ocurre, Sebastián, Susana y Juan Carlos, es que yo tengo la sensación que cometió un error muy gravísimo, muy grave de procedimiento el gobierno, que le dio argumentos a los opositores, pero también a los parlamentarios que apoyan al gobierno de Gabriel Boric, que fue que esto apareció como una solución improvisada. Yo escuché en varios de los parlamentarios Frente Amplio y quería quejarse de que esto ocurrió un día antes de que fuera presentado. Vale decir, están usando el argumento de improvisación y de falta de capacidad de anteponerse a los problemas que usaban contra el gobierno de Sebastián Peñera, lo están usando los mismos parlamentarios del gobierno en contra del gobierno de Gabriel Boric. O sea, estamos frente a una paradoja muy interesante porque yo diría que el 70% de los parlamentarios del Frente Amplio, de la coalición de gobierno, donde está también el socialismo democrático, dijeron hoy día que este proyecto tenía un problema muy grave desde el punto de vista procedimental, que era que había sido dado a conocer, y parcialmente, además no en su totalidad, un día antes de ser presentado. Así que sí, yo creo que va a tener un costo altísimo para el gobierno. Vamos a ver qué ocurre en unos minutos. Todavía no se vota, estamos aquí con imagen en vivo también de la Cámara de Diputados. Todavía no hay votación para el proyecto general. El proyecto presentado por los parlamentarios, luego viene la votación del proyecto del gobierno de este retiro acotado. Pablo Veloso, Susana Jiménez y Juan Carlos Eicholz están aquí en reunión de pauta y vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Queremos profundizar en una propuesta que ya fue aprobada en una de las indicaciones que estaba analizando la Comisión de Sistema Político y que fue aprobada en esa instancia. Las policías, dice el texto, dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, son instituciones civiles de carácter centralizado. Esta indicación hace que las policías en la práctica dejen de ser instituciones militarizadas, pasan a convertirse en entes civiles y es una norma, según explicaba la convencional Constanza Schoenhout, que deja claro que las policías no pueden tener tratamiento o estructura militar. Mantendrán una estructura obediente, subordinada al poder civil, pero evitando aplicar una visión militarizada. El tema abrió un amplio debate. Algunos lo interpretaron como que esto era el fin de carabineros, por ejemplo. Otros hacen una interpretación menos radical, digamos, de este texto, de esta indicación. Lo cierto es que es uno de los temas que generó discusión en un momento donde, además, carabineros como institución también ha estado fuertemente cuestionada desde el 18 de octubre en adelante. Ese es el tema que queremos analizar, esta propuesta en particular, y cómo lo interpretan ustedes, nuestros panelistas. Juan Carlos, ¿qué crees tú que significa esto? ¿Hacia dónde está orientada una propuesta como esta que está en discusión ahí en la convención? Bueno, en esto creo que nos pasa mucho, como nos ocurre con varias otras normas, ¿no? Hay como titulares, hay palabras, hay cosignas, y no se entiende suficientemente bien cuál es el contenido de esas palabras. Pero tratando de disectar un poco. Primero, siempre las Fuerzas Armadas, particularmente en democracia, las Fuerzas Armadas, por un lado, carabineros y policía, por otro lado, han sido y son dependientes del poder civil. Aquí no hay nada nuevo en ese sentido. No se mandan solos. Segunda, ya hace un buen rato, ¿no es cierto?, que carabineros y la policía dependen del Ministerio a Cargo de la Seguridad Pública y no del Ministerio de Defensa. Carabineros antes dependían del Ministerio de Defensa, como las Fuerzas Armadas. Ya no tienen esa dependencia. Por lo tanto, no hay ninguna innovación en eso. ¿Dónde hay innovación? En esta suerte de desmilitarización de carabineros. No la policía porque no lo es. ¿Qué es lo que es eso? Es como para mí la gran pregunta, ¿no? ¿Significa que carabineros deja de ser una institución jerarquizada? Obvio que no. ¿Significa que deja de utilizar armas? Por supuesto que no. La policía de investigaciones, que es civil, ¿no es cierto?, en ese sentido, no es militarizada, tiene también, obviamente, estructura, tiene rangos. Se lo obedecen las órdenes a los superiores. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir detrás de esto, no? Yo creo que hay mucho de consigna en cuanto a a lo que en una parte quizás no menor de muchos de los convencionales tienen como una suerte de, diría, no sé si de animadversión hacia carabineros, por lo que ellos ven como violación a los derechos humanos que carabineros habría cometido, ¿no es cierto?, en la defensa del orden público. Entonces, se tienden a confundir los planos. Ahora, ¿tienen que carabineros desmilitarizarse, aun cuando eso tuviera un cierto contenido específico que no lo veo tan claro? Bueno, para mí es parte de una discusión que es posible. Perfectamente. Pero de nuevo, eso no va a significar que talen las armas, eso no va a significar que no esté a cargo del orden público, eso no va a significar que no exista rango dentro de carabineros. Es otra la discusión. Ahora, ojo, yo estoy de acuerdo con que carabineros hay que reformarlo. Eso no significa cambiarlo del blanco al negro. Eso no significa refundarlo, como muchos dicen. Como han planteado algunos, claro. Y que, hasta hace no demasiado tiempo, era considerado como un ícono dentro del orden público dentro de Latinoamérica. Entonces, sí tiene que llevar adelante cambios, sí necesita reformas importantes, es la desmilitarización, me cuesta hasta la palabra, ¿no? Una de ellas, no lo sé, y tampoco sé exactamente qué es lo que se quiere decir con eso. Sí. Pablo, ¿y tú crees que hay algún riesgo acá de que se pueda politizar la policía con esta reforma? Yo esta reforma no la entiendo, no sé qué es lo que persigue, sé qué es lo que persigue a niveles de eslóganos, de lugares comunes, pero cuál es su impronta organizacional, cuál sería la diferencia en el funcionamiento práctico de lo que hoy día tenemos. En eso comparto lo que dice Juan Carlos, pero además me parece que, al final, como no hay una propuesta precisa y como se hace esta declaración de intenciones que puede terminar funcionando en la práctica igual que lo que tenemos hoy, me parece que suena amenazante para Carabineros, no sé si va a facilitar el apoyo necesario que tiene que tener esta institución en hacer las reformas o los cambios que son evidentes. No sé si es una buena manera de pedirle a una institución tan relevante para el funcionamiento del país y para resolver una cuestión que está al debe, que es responsabilidad de esta institución también, que haya ocurrido, que es restablecer el orden público, no sé si es como una cosa bien infantil, del garrote y la zanahoria, yo no lo entiendo, no lo apruebo, y efectivamente, como tú dices Sebastián, va a tener implicancias políticas porque va a permitir que los opositores a la convención tengan más razones y algunas bien razonables y bien sustentadas para llamar a votar rechazo, porque ahora entonces se pone en riesgo la institucionalidad de las órdenes, de las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, no sé, no me parece razonable. Bueno, uno de los riesgos que han planteado a los críticos de esta propuesta, de esta propuesta más bien, tiene que ver con que la relación de dependencia ya no quedaría con el Ministerio y el Interior, sino que directamente con el Presidente de la República, y de ahí entonces la posibilidad de que llegue a generar algún problema político incluso al Presidente, o viceversa. Susana. Mira, yo creo que esta discusión hay que desideologizarla. Yo creo que efectivamente acá hay mucho sesgo ideológico-político, porque primero, policía desmilitarizada existe en muchas partes del mundo, y diría que es la regla en los países desarrollados. Así que partir por eso. Ahora, Carabinero en Chile, la verdad es que es considerada la mejor policía de América Latina, la más confiable para las personas. ¿Ha habido corrupción? Lo ha habido. Sin embargo, es incomparable al resto de Latinoamérica, así que a nosotros nos gusta compararnos con los grandes líderes, pero comparémonos con nuestra región. Y la principal razón de este buen funcionamiento de Carabinero es su formación y su sistema de disciplina militar. De ahí una aclaración, porque en el fondo, ¿qué significa lo de la militarización? Básicamente significa que tienen formación militar, disciplina militar, están sometidos al Código de Justicia Militar en sus deberes profesionales. Y eso es lo que la caracteriza y la diferencia. Entonces, la pregunta de fondo que uno tiene que hacerse, bueno, desmilitarizarlo, ¿va a mejorar los problemas de seguridad que tenemos por hacerle una policía civil? ¿Va a haber menos corrupción porque sea una policía civil? Porque, como bien decía Juan Carlos, que sea civil no quiere decir que van a dejar de usar uniformes, que van a tener armas, que van a tener el control de la orden público, pero dejan de tener un estatuto y una formación militar. Y el riesgo es bastante evidente, creo yo, que sea dirigido por civiles, que tengan un director civil, que va a ser un político, que dependa de un gabinete civil, nuevamente político, porque es verdad que hoy día depende de los ministerios y del Ejecutivo, pero su formación y su mando profesional y su disciplina militar es la que le hacen ser lo que hoy es, que es una institución bastante respetada y muy por sobre la comparación en nuestra región. Y Susana, ¿me permiten añadir algo? Lo que dice Susana es muy cierto, pero nuevamente muestra la ignorancia de quiénes están legislando sobre esta materia, porque hace mucho rato que la policía chilena, que Carabineros de Chile, no recibe una formación adecuada ni militarizada ni no militarizada. No sé si ustedes saben que hoy día un carabinero que sale a la calle tiene una formación de ocho meses en distintas materias. Lo que recomienda la OCDE, la policía americana e incluso las policías latinoamericanas, esas que denostamos tanto, es que no puede ser menos de dos años y medio. Y hoy día, por la falta de personal, por la falta de postulantes adecuados, por razones que escapan, digamos, a este programa, pero que hay que tomar en cuenta porque son de larga, de largo exposición, Carabineros no recibe una formación adecuada, muy militarizada ni civil ni no militarizada, están hoy día con muy pocas herramientas desde el punto de vista práctico como armar y desarmar un arma y usarla adecuadamente hasta, por ejemplo, la formación en derecho. O sea, desde el punto de vista práctico y teórico, hoy día los carabineros no están recibiendo una buena formación. Y eso me da la impresión que los que están legislando en esta materia en la convención no tienen idea de que ¿por qué hablan de reforma o de refundar si ni siquiera saben lo que ocurre hoy día en esa institución? Y eso es lo que podría de alguna manera enredar la reforma de fondo que se ha planteado como un tema prioritario también. Susana. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Pablo, pero efectivamente esa es como la primera instancia, ¿no?, como ingresan. Y como se forma el carabinero, pero hay todo un proceso después que tiene mucho que ver también con la obediencia, con el mando, con la jerarquía que hay dentro del carabinero. y un poder de carabinero puesto al servicio de un mando político es como un activo súper atractivo para un gobierno chavista y a mí lo que me preocupa y por eso yo tiendo a, de nuevo, vuelvo a lo que dije al principio, esto no es ideológico, esto hay modelos distintos en el mundo, pero creo que la búsqueda de un poder total en que se ha eliminado el Senado, en que se controla el poder judicial y que ahora además se quiere controlar carabinero es muy riesgoso y nos puede llevar por un mal camino. Y puede estar en esa mirada más amplia también de los cambios que está proponiendo la convención constitucional en definitiva. 7 con 27 estamos junto a Susana Jiménez, Juan Carlos Aijols, Pablo Veloso, momento de hacer nuestra pausa aquí en esta edición de reunión de pauta y como le hemos dicho también muy atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso, hasta ahora está interviniendo el ministro Giorgio Jackson en este debate sobre los retiros previsionales ahí en la Cámara Baja. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La votación debería darse ya en unos minutos más. Antes de irnos al corte los invitamos a que de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y en el mundo. Escucha Marcando Pauta aquí en la 100.5. Vamos al corte. Teatro Municipal de las Condes presenta El Violinista en el Tejado El Musical Ganador de 10 premios Tonys incluido Mejor Musical Alegría Familia Risas y por sobre todo Tradición Con Daniel Muñoz Sara Pantoja Francisco Daño Baitía José Antonio Raffo junto a un gran elenco Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro El Violinista en el Tejado El Musical Desde el 21 de abril Produce Darshan Teatro Invita Pauta ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en RedSalud.cl Red Salud Mejor Salud para Chile El plebiscito constitucional será con voto obligatorio y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral ya registrado en CERVEL Conoce tu domicilio en CERVEL.cl y si es necesario solicita tu cambio cuanto antes Participa y decide Tu voto es importante Infórmate en CERVEL.cl al 606166 y en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile CERVEL Cada tarde a partir de las 20 horas Cristian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín Media hora de conversaciones y reflexiones No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín Pauta Hablemos de Verdad Conversa con nosotros en redes sociales Síguenos en Pauta.cl en Facebook e Instagram y Pauta guión bajo CL en Twitter Participa comenta y comparte tu opinión Pauta Hablemos de Verdad Ya estamos de regreso Escuchas Reunión de Pauta Pauta 100.5 7.30 Estamos de vuelta a nuestra efeméride marca el inicio para la segunda parte de Reunión de Pauta del día de hoy y vamos a recordar a un genio de uno de los de los que probablemente es de los personajes más importantes en la ciencia en el siglo en el siglo XX 67 años recordamos hoy desde el fallecimiento de Albert Einstein físico alemán de origen judío nacionalizado después suizo austriaco y también estadounidense murió a los 76 años un 18 de abril del año 1955 en Estados Unidos precisamente se le considera como decíamos el científico más importante más popular también del siglo XX su trabajo originó las teorías de la relatividad que cambiaron nuestra manera de concebir el espacio la energía el tiempo llegaron a tener incluso repercusiones filosóficas eliminando la posibilidad de un espacio tiempo absoluto en el universo recibió el premio Nobel de física en 1921 hoy día recordamos a 67 años de su fallecimiento a Albert Einstein estamos aquí en reunión de pauta junto a Juan Carlos Aijol Susana Jiménez Pablo Veloso para revisar las noticias coladas también los temas que han seleccionado nuestros panelistas para el día de hoy y vamos a comenzar con la propuesta que nos hace Juan Carlos Aijol y luego lo vincularemos también con la noticia colada de Susana Jiménez que tiene que ver con fundamentalmente algunas de las propuestas que surgen desde la convención Juan Carlos nos invita primero a hablar de lo que ha planteado en una entrevista con el Mercurio la historiadora Luz María Méndez que planteó que ya en el inicio de la república entre otras cosas planteaba esta idea hay un intento de acabar con las diferencias raciales ahora las están reinstalando cuéntanos sobre esta entrevista Juan Carlos Sí a mí me llamó la atención porque esto ha sido parte naturalmente de todo el debate constitucional hay veces que toma más fuerza otra un poco menos pero en general transcurre esto dentro de lo políticamente correcto y aquí me pareció que había frases que no eran muy políticamente correctas cito algunas por ejemplo los mapuches no tenían una unidad política son grupos tribales distintos no podemos calificar lo que hizo la gente del siglo 19 desde un punto de vista del siglo 21 refiriéndose un poco a la llamada pacificación de la Araucanía o los pueblos originarios no son todo el país y además son minoría entonces me parecieron frases bien potentes y como dije que van más allá de lo políticamente correcto que es donde normalmente Estados te deban ¿qué es lo que creo hay de fondo? yo pienso que una sociedad progresa al darle voz a grupos minoritarios o silenciados y busca hacerse cargo de necesidades especiales que no tiene la mayoría y por lo tanto a veces resultan invisibles para la mayoría caso muy obvio para todos hoy día son los minus válidos pero nosotros no hablábamos de que había que tener rampas de acceso y una serie de otras cosas en los años 70 esto empezó a instalarse en los 80 en los 90 y la teletón fue un rol importante los homosexuales para bien hoy día pueden tener voz los escuchamos sabemos de necesidades y de diversidad que antes no conocíamos las mujeres que no son un grupo minoritario pero claramente han estado alejadas de los puestos de poder y su voz ha sido bastante opacada por los hombres entonces es bueno que eso se exprese lo mismo entonces con los pueblos originarios ahora otra cosa creo yo es llevar esto al extremo donde simplemente no se pueden diseñar políticas públicas pensadas en beneficio de las mayorías que afecten sensibilidades de grupos minoritarios porque en ese caso lo que ocurre no es cierto es que la minoría termina secuestrando a la mayoría o tampoco se pueden establecer derechos en favor solo de las minorías porque en ese caso se vulnera el principio de igualdad ante la ley entonces hay como un punto donde esto de estar escuchando dando voz haciéndose cargo de necesidades de grupos minoritarios o no suficientemente representados en las instancias de poder empieza a tener un correlato quizás negativo se carga la balanza porque en el extremo podríamos incluso reconocer que tener políticas públicas y derechos especiales para cada persona al final del día ya no solamente para determinada identidad sino para cada persona desde su individualidad y qué sé yo de su propia historia personal pero eso obviamente hace imposible la vida en sociedad justamente el vivir en sociedad supone ciertas renuncias a la propia individualidad al reconocernos parte de una identidad mayor desde una qué sé yo desde una familia todos los miembros de la familia tenemos que reconocer que no todo gira en torno a uno sino que la familia es un ente mayor al cual también hay que ceder en cierto aspecto y lo mismo pasa en una nación entonces para mí la pregunta al final del día cuál es el equilibrio entre esos grupos minoritarios y los mayoritarios entre las identidades locales ancestrales y la nación y yo creería que la convención está cargándose en exceso hacia lo identitario y que eso con el riesgo un poco la convivencia misma y ahí están qué sé yo la autonomía territorial el sistema de justicia los derechos políticos la cierta idea de conmovisión acerca del progreso etcétera entonces cuál ese equilibrio es un poco la discusión que estamos tratando de tener hoy día pero yo diría que está bastante cerrada o cargada hacia algo que no ayuda a la convivencia nacional claro porque el concepto además tiene alcance de los funcionamientos institucionales también como decía Juan Carlos susana si mira encontré súper interesante la entrevista y bueno el análisis de Juan Carlos a mí yo me anoté una frase que en el fondo dice ella habla de la historia chilena siempre ha sido de los chilenos no de mestizaje menos de naciones entonces que la discusión hoy día tiene un trasfondo racial que ella dice se ha reinstalado con categoría bien prejuiciosa y lo que es interesante porque a uno lo lleva a pensar no claro es verdad que las mayorías muchas veces son poco empáticas con las minorías pero efectivamente Chile ha construido su historia en base a una nación de chilenos y esta discusión y este como decía Juan Carlos este sesgo indigenista que ha tomado la 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 el proceso de la convención yo no sé qué sentimientos despiertan en 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 los chilenos ¿no? porque todos creo que estamos de acuerdo en en un reconocimiento constitucional en en rescatar la la riqueza de la interculturalidad pero es distinto cuando se empieza a a poner estas distinciones con diferencias ante la ley con escaños reservados en todas las instancias desde lo nacional hasta lo local y cómo eso de repente puede instalar sensaciones sentimientos que tampoco son positivos y esa es una gran pregunta que va a dejar esta nueva constitución Pablo me parece interesante hacer una pregunta inicial ¿cuándo se considera por esta por la gente que promueve todo este tipo de normas o políticas ¿cuándo se considera que una persona es un chileno es de origen mapuche o de alguno de los pueblos originarios? ¿cuándo? ¿cuándo tiene qué porcentaje de sangre? Muchos de nosotros tenemos una parte importante europea y también una parte importante de los distintos pueblos no solo mapuches que son originarios de esta zona del planeta entonces no existe ni un censo que dé cuenta de qué personas pertenecen a qué pueblo distinto al pueblo chileno no existe tampoco un criterio para señalar desde el punto de vista genético y menos exámenes generalizados de ADN para todas las personas entonces yo la primera pregunta es que no entiendo cuál es el universo al que se refieren a la gente que vive en comunidades mapuche esa es la menos de la de origen mapuche es lo menos a la gente que vive en comunidades aymara o de aguita es lo mismo están todas la mayoría están en las grandes ciudades del norte y en el caso de los mapuches del centro hacia el sur entonces yo no entiendo bien a qué se refieren no sé cómo van a resolver eso porque además no es un régimen inteligente un sistema inteligente de autonomía como existen en varios países del mundo por ejemplo España donde está claro que no es la sangre lo central sino la adscripción a un determinado territorio que Cataluña el 45% de las personas habitantes no son de origen catalán vienen de otras regiones de España porque Cataluña tuvo un desarrollo económico más rápido durante el franquismo los mismos países yo francamente no entiendo a qué se refieren con aquí porque no es lo que ocurría en Australia Nueva Zelandia países que yo conozco y he visitado y Estados Unidos que también he visitado mucho donde las etnias sobrevivientes a la matanza al exterminio primero no se mezclaron con los inmigrantes europeos como se han mezclado en Chile y segundo estaban adscritas a un territorio claro entonces en Estados Unidos se llegó a esa vieja solución entregarle digamos facultades económicas que puedan establecer casinos con exenciones tributarias en Nueva Zelandia se les declaró digamos parte de la nación neozelandesa en la constitución y se les dieron una serie de apoyos y ayudas pero los maorí estaban claramente definidos en Chile no podemos hacer eso esa es la primera cuestión porque yo siento que bien bueno en esta entrevista está algo de eso pero tal vez como decía como decía muy bien Juan Carlos con frases muy artisonantes y que pueden sonar un poco agresivas pero yo diría que lo primero que hay que hacer es decir mire ¿de quiénes estamos hablando cuando hablamos de la nación mapuche de la nación armada de la nación o cuando hablamos de Chile una nación clurinacional ¿quiénes son? tema que no quedó sacado en la discusión de la conversión yo creo que es interesante la entrevista en ese sentido yo recomiendo ver en YouTube una entrevista que fue muy polémica en su momento a Villalobos el premio nacional de historia cuando en algún momento él en contrapunto con el periodista que lo entrevista dice mire aquí no existe el el pueblo mapuche o araucano él habla de los araucanos ni genética ni étnica ni de da su argumento yo tenía una prolífera discusión en los diarios en el Mercurio en estos últimos días bien interesante bueno la historiadora Luis María Méndez dio esta entrevista en el diario Mercurio si alguien quiere revisarla también ahí está la noticia colada que nos traía Juan Carlos Sigamos hablando respecto a uno de los debates que da la convención Susana Jiménez nos invita a hablar de un análisis que hizo el cientista político Jorge Ramírez a través de su cuenta de Twitter analizando sistemas presidenciales congresos unicamerales Susana si bien interesante él puso este tweet en que en el fondo lo que muestra es que a raíz de la eliminación del Senado en Chile en la convención muestra que los sistemas presidenciales conviven con congresos unicamerales que es un poco lo que quedaría en Chile mayoritariamente en regímenes que son autoritarios o con democracias defectuosas eso según un índice también que que presenta ahí en su en su tweet estamos hablando de países como Nicaragua y Venezuela tienen este este formato y se salvan algunas pocas excepciones como el caso Costa Rica la verdad es que la eliminación del Senado que ha aprobado la convención nos deja como sistema político bien su géneri porque vamos a tener un presidencialismo que dependiendo si tiene o no mayoría en esta cámara única de diputados y diputadas puede pasar de ser un presidencialismo muy debilitado porque también se han aprobado otros artículos que debilitan mucho el poder del presidente en materia de vetos de iniciativas exclusivas de establecer las urgencias o bien si tiene la mayoría en esa cámara un presidencialismo exacerbado es decir básicamente puede hacer lo que quiera y recalco que es un unicameralismo porque la verdad es que lo que se ha aprobado a la fecha en materia de cámara de regiones que sería la que sustituiría el Senado es una cámara con muchas menos atribuciones que no queda bien presentada a las regiones no tiene atribución en temas trascendentales como salud educación seguridad y en fin tiene un montón de debilidades frente al Senado actual por lo tanto tenemos como decía esta situación bien que lamentablemente nos acerca o nos pone la amenaza de acercarnos a países que son más bien autoritarios o con una democracia muy debilitada que es lo que demuestra este estudio que hace Jorge Ramírez sí está disponible en su cuenta de Twitter quien lo quiera ver Jorge Ramírez hizo esta tabla el índice de democracia se basa en un indicador que elabora la revista The Economist para hacer esta clasificación Pablo yo no no entendí si esto es un estudio de a mí desde Jorge o lo que toma son los resultados porque debajo del mismo Twitter hay una un replay o sea una respuesta de Javier Dilleman que dice curiosamente hay menos excepciones en democracias plenas plenas perdón en presencialismo bicamerales solo Uruguay aquí se sale entonces aquí lo que muestra que hay una sola democracia plena en este mismo índice que Ramírez cuenta que es la de Uruguay y por ejemplo dice Estados Unidos una democracia defectuosa se está refiriendo a presidencialismo con dos cámaras después dice Uruguay democracia plena Chile democracia defectuosa Argentina democracia defectuosa Bolivia régimen híbrido Brasil democracia defectuosa Colombia democracia defectuosa Indonesia y sigue entonces lo que quiero decir es que el mismo índice o los mismos parámetros utilizados por este estudio dan cuenta de que tampoco garantía de una democracia que ellos llaman plena que habría que saber a qué se refieren con eso que haya un presidencialismo con dos cámaras pero yo creo que el problema que estamos teniendo en la convención es mucho más complejo que esto digamos que estas clasificaciones que puede ser interesante desde el punto de vista pedagógico y didáctico pero porque yo que he estado siguiendo esta discusión hoy día lo que tenemos es la creación de una cámara de regiones que reemplazaría al Senado pero no sabemos cuáles son sus competencias lo único que sabemos es esta declaración de principios que dice que terminamos con el régimen de cámaras espejo o simétrica y creamos un régimen de cámaras asimétricas lo que pasa es que el artículo que genera las competencias y facultades de la cámara regional si son legislativas si son solamente de control en fin eso no hay acuerdo y lo que hay es un vacío porque las dos veces que se ha votado ha quedado rechazada pero lo que hay hoy día es que se crea una cámara que no tiene competencias definidas no sé si van a resolverlo la votación el jueves no sé si van a llegar a un acuerdo no sé si hay los 103 votos para las competencias entonces puede ocurrir que tengamos una cámara regional que no esté definida en la constitución de sus competencias y que quede el árbitro de una ley que además va a estar condicionada por otra referencia que se hace a la ley en la convención que es el sistema electoral para elegir la cámara que sí tiene facultades que es la cámara de diputados entonces no estamos frente a un sistema unicameral porque se crean dos cámaras pero no estamos frente a un sistema bicameral que se establezca con precisión cuáles son las facultades las facultades que tiene cada una de cada una Juan Carlos a ver la cantidad de vacíos que pueden quedar finalmente el texto que termine presentándose que analice la Comisión de Harmonización y que después se presenta a la ciudadanía puede ser grande pero más allá de eso yo creo que lo que plantea ahí Susana es un riesgo cierto es decir cuando tú tienes un sistema presidencial y una única cámara evidentemente hay más posibilidades de que se lleve a un sistema a un tipo de gobierno un poco más autoritario o populista falta una segunda cámara que haga o podría faltar una segunda cámara que haga ahí un que presente una suerte de segunda discusión en muchas cosas ahora tratando de entender un poco desde dónde se mueve la convención en muchas de estas cosas yo lo que voy leyendo al final del día es que hay una suerte de filosofía comunitarista es decir mirar de algún modo a la nación como una comunidad y cuando estamos hablando de una comunidad bueno, obvio yo no quiero entregar demasiado poder me gusta más esto horizontal y de ahí se explica ¿no es cierto? que hay una institución presidencial con menos atribuciones de la que hoy conocemos que se elimine o básicamente se elimine lo que hoy día conocemos como un Senado y dejemos esta suerte de Cámara de Diputados lo podríamos llamar Cámara de los Comunes está un poco parecido a lo que existe en Inglaterra es decir donde estemos de alguna manera todos representados que se le quite poderes al Tribunal Constitucional que se le quite poderes a Carabineros que se le quite poderes en fin al Poder Judicial todo más horizontal más comunitario parece muy bonito esto pero al final del día eso funciona cuando estamos hablando de agrupaciones relativamente pequeñas donde la gente más o menos se conoce entre sí y existen ciertos grados de confianza natural la familia por definición es una organización comunitaria pero cuando estamos hablando de una nación es necesaria la autoridad que no es sinónimo de autoritarismo yo creo que hay un supuesto instalado en muchos convencionales de que autoridad es igual a autoritarismo la autoridad es impensable para la toma de decisiones entonces ahí hay una conclusión que creo está transversalmente instalada una serie de discusiones institucionales que se están hoy día teniendo bien la noticia colada de Susana Jiménez si alguien quiere ver el tuit efectivamente es j-ramírez en la cuenta de twitter donde aparece este ranking que origina esta conversación aquí en reunión de pauta y nos vamos rápido a la noticia de Pablo Veloso para analizar una columna que publicó el ingeniero civil matemático Ernesto San Martín en el sitio de mall en mall.com cuando una encuesta se transforma en fake news se pregunta en este título el profesor San Martín cuéntanos Pablo si yo creo que el título no la sonora no explica bien el contenido de la columna porque muy en resumido porque la verdad es que la columna está bien complicada digamos es que las encuestas al final consultan a muy poca gente ¿cuál es la gente que la que la que acepta participar en ellas cuánto la gente que contesta la pregunta en fin y que entonces lo que San Martín dice es si es tan poca gente y si es tan restringido el universo de quienes respondieron la pregunta derechamente entonces decir que esta es una muestra representativa se convertiría en una suerte de fake news porque después todos los medios toman esos resultados y dicen abrumador triunfo porque pone el ejemplo de la encuesta caden del 11 de abril sobre rechazo a prueba de la constitución en septiembre yo no creo que sea correcto decir que se conviertan en fake news no yo creo que lo que ocurre es que algunos con intención con intención y otros por desconocimiento toman estas encuestas como si fueran una expresión de una amplia de una amplia franja de opinantes de la ciudadanía y eso no es así es muy pequeña el toma que al final en la respuesta precisa no son 700 lo que contesta sino que son 303 o sea muy pocos en relación a la muestra y muy poco en relación al país y en ese sentido me pareció interesante traerlo insisto no porque yo crea que existe un uso manipulador o 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 a través de la encuesta sino que creo que lo que no no ocurre y no ocurre en todo orden de cosas es que las personas cuando eh ponderan la encuesta los ciudadanos no estoy hablando de la de los de los grupos organizados sino las personas en su casa me da la impresión que no tienen no saben y no tienen por qué saber que al final es una opinión muy restringida y muy pequeña no macho muy pequeña pero sin embargo si nosotros tomamos estas mismas encuestas CADEM todas las que están ahí eh eh estudiadas por este grupo y revisamos los resultados de la primera y la segunda vuelta presidencial del dos mil veintiuno nos vamos a dar cuenta que a pesar de lo restringido que este grupo que yo me parece razonable que el colmista lo señale aceptaron medio a medio en los en los resultados por eso en la columna de Ernesto San Martín que nos trae Pablo Veloso está publicada en el sitio emol.com en honor al tiempo no alcanzamos a hacer muchos comentarios así que mejor nos vamos a los datos al tiro porque Cristian Barque nos está esperando después para comenzar con desde el jardín puntualmente a las ocho vamos a la sección de los datos y recomendados que traen nuestros panelistas Juan Carlos algún dato recomendado para el día de hoy sí está ya ahí exhibiéndose en el Bellino en la Sala Mata una muestra que tiene interesante de pinturas únicas de grandes maestros como que se yo Contormo Zulbarán Tintoretto Divino Morales vale la pena esto está traído en gran parte directamente desde la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en México ¿dónde está perdón Juan Carlos? en el Bellas Artes en el Bellas Artes vale la pena no todas las veces el Bellas Artes tiene ahí colecciones de maestros tan importantes como los que hoy día tiene bien el Museo Bellas Artes entonces la exposición que recomienda Juan Carlos Aijols aquí en reunión de pauta Susana oye yo iba a recomendar una serie que se llama Made sirvienta en inglés en castellano creo que la traducción es las cosas por limpiar desde Netflix del año 2021 que pareciera ser una serie light pero la verdad es que yo creo que el trasfondo no es nada de liviano por el contrario es una mujer una madre joven que sale de una relación media tortuosa y se lleva a su hija chica y busca trabajo y termina encontrando trabajo como la limpiadora de casas super aperrada trabajando duro en condiciones muchas veces muy adversas y da un poquito cuenta de como una persona desesperada pero decidida por darle una mejor calidad de vida a su hija sale adelante con su trabajo duro la resiliencia de una madre que yo creo que representa tantas mujeres que con su trabajo que con su esfuerzo sacan adelante a sus hijos yo la encontré bien bonita y no sé yo creo que nos toca al final a todas y a todos porque es un testimonio una ficción pero que de alguna manera refleja la realidad de muchas personas sí está bien bien comentada y bien evaluada además esta serie también en algunos sitios especializados Mave la serie en Netflix el recomendado de Susana Jiménez para hoy día Pablo cerramos contigo con la gran Hannah Arendt estoy releyendo condición humana yo dificulto que haya alguien que haya hecho un diagnóstico y una interpretación tan brillante profunda y sensata como la Hannah Arendt en los tiempos que estamos viviendo aunque ella murió hace muchos años yo creo que está muy vigente lo que las categorías que usa el análisis que usa y la reflexión con la que concluye este libro realmente vale la pena la condición humana de Hannah Arendt bien el libro recomendado entonces por Pablo Veloso para esta edición de reunión de Pauta Pablo Juan Carlos Aijols y Susana Jiménez nos han acompañado hoy día los tres muchísimas gracias buena semana chao que estén muy bien cerramos esta edición gracias por acompañarnos aquí en la 100.5 7.56 en unos minutos ya estará con ustedes desde el jardín Cristian Barken conversando con Jacqueline Zúñiga directora de la escuela especial de lenguaje Kim Kung Tun gracias por acompañarnos nos reencontramos mañana en otra edición de reunión de Pauta